Qué lindo punto, ¿verdad? Muy bonito, muy bonito, qué lindo, Meme, qué bonito. A mí me encanta mucho estar contigo. Porque para mí Meme también es otra cosa muy especial. La vida de Olga y yo. Y oírlo a él, bueno, ¿qué puedo decirle, no? Es increíble sus manos. Qué bonito. Esta noche estamos recordando cosas muy hermosas. Para toda la gente que está allá, que ve este programa, quiero decirles que estas canciones están vivas en mí y sé que están vivas en muchos de ustedes. Y una generación nueva que canta las canciones de Olga y yo. Y como dice Titi, por eso estoy en este programa. Porque sigo viva. Para decirles a ustedes que después de tantos años, aquí estoy. Ojalá que se sientan bien con mi presencia. Porque yo desde aquí lo siento a todos ustedes. Vamos con Juan, una terraza, ¿verdad? Otra, otra gloria, preciosa, de tu vas, repositor. Venga, venga. Yo sé que tú me niegas negándote a ti mismo. Yo sé que tú has querido hundirme en el abismo. Con nadie te comparo, pues sabes tú ganando. ¿Qué importa que me niegas, si sabes que tu vida con la mía se ha marcado? Me sentirás en tus manos, en tu pelo, en los labios. Me llamarás en las noches, en el libro de tus sueños. Te quemarás en la fiebre de mis caricias ausentes. Me llamarás en las noches y no podré responderte. Me llamarás en las noches, en el libro de tus sueños. Me llamarás en las noches, en las noches, en las noches, en las noches, en las noches. Los dos nos hemos querido y nos seguimos amando.